Y sean bienvenidos chavalines a un nuevo video mas para el canal y el de hoy estoy demasiado feliz Ya que estamos en el ranking definitivo de los mapas de Call of Duty Black Ops 2 Del peor al mejor y obviamente vamos a tomar en cuenta absolutamente todos los modos de juego Osea estamos hablando desde Transit hasta Origins Sin embargo también vamos a contar los modos de juego como Pena de Granja, Pena de Pueblo, Pena de Mob de Dead, Convertido Pero también Supervivencia de Pueblo y de Granja ya que estos eran de 4 jugadores Únicamente vamos a contar todo lo que estaba en el mundo Todos los modos de juego de Call of Duty Black Ops 2 para hacer un ranking definitivo Así que espero que te guste chaval Y ya como último aviso por favor sigue mis redes sociales personales En las que estoy compartiendo cosas de mi vida íntima Si no te importa pues no pasa nada, no te metas Pero si quieres estar un poquito más cerca de mi Que sinceramente me gusta sentirlo cerca Pues por favor sigue mis redes Sin nada más que decir comenzamos con este gran videazo Bueno definitivamente lo peorcito que tenemos de Call of Duty Black Ops 2 Zombies Es el modo convertido Ya que realmente es buenísima la idea juntar este modo ser un zombie Y no ponerlo en un multijugador sino en el modo zombies Y además pues agregando un poquito más al lore Agregando un poquito más de como es que los zombies ven desde dentro de ellos Y básicamente agregando más que nada algo diferente que nunca se había hecho Sin embargo la ejecución de este modo juego está completamente mal hecha Ya que vamos a comenzar a criticarlo A ver El modo juego infectado que conocemos de juegos como Halo o los Call of Duty Es básicamente de que todos son humanos menos uno Y ese va propagando la infección mientras va matando a los humanos Ok Lo que pasó aquí es de que está todo al revés En vez de que sean tres humanos Porque nada más es un modo de juego de cuatro personas Es que comienza con que tres son zombies Y nada más se mantiene un solo humano la partida Básicamente el que mata al humano se convierte en humano Pero el muerto se hace zombie Desde ahí dices no pues no está tan mal Para que todos tengamos oportunidad de ser humano Que es lo que realmente queremos Sin embargo que es lo que está pasando del otro lado de la pantalla Cuando uno es un humano está jugando un juego de armas Ok no suena tan mal Sin embargo es que no hay ninguna posibilidad de sobrevivir Ya que el juego quiere que pierdas Y que se vayan turnando de ser humano a cada rato ¿Por qué digo esto? Porque básicamente nada más tienes cinco armas Este modo de juego Y al llegar a la quinta terminas con la M1911 La pistola de toda la vida Sin embargo que es lo que pasa aquí Tú tienes que gastar casi tres caturchos Para matar a un solo zombie con esta arma ¿Qué basura es esta? O sea date cuenta ¿Qué sentido tiene ser humano? Si realmente no tiene ni siquiera posibilidad de sobrevivir Sino tampoco es que cuando eres humano No puedes comprar ni armas No puedes comprar ni bebidas Y otro problema muy grande que tiene este modo de juego Es que el zombie Es que los zombies siempre te van a estar viendo Y no es una metáfora Sino que literalmente A través de las paredes se puede ver Te puede ver el contorno del humano En rojo O sea el humano no tiene ninguna posibilidad de esconderse Y luego la verdad es que Cafetería Convertido Aunque puede ser una buena idea Y una zona que nunca hemos explorado La verdad es que termina siendo una completa basura Y sé que hay gente que defiende este modo de juego Pero dime la verdad ¿Has jugado más de cinco veces este modo de juego? Bueno la verdad es que siento que me mame un poco con el tiempo Que le dediqué a Convertido Perdón Es que si lo veo demasiado Sin embargo Va a haber una sorpresa Porque solo le recuerdo que había otro mapa Donde estaba Convertido Seguimos con lo peorcito de Call of Duty Black Ops 2 Lo cual me duele ponerlo aquí Pero sinceramente Intentando ser objetivamente No lo puedo poner en un lugar más alto Ya hablamos de Boost Depot Ya saben este modo de juego Que consistía básicamente en el terreno De la estación de transit De autobuses Y obviamente teníamos un mapa cerrado También teníamos unas pequeñas diferencias Como ser trailer en medio del mapa Teníamos una que otra arma Nueva en la pared Como la Remington O la MP5 Pero básicamente se trataba de una supervivencia Nada más en este pequeño terreno que ven ¿Y qué es lo que pasaba con este modo de juego? La verdad es que a mí me gusta El tamaño Me gusta La ambientación de este modo de juego Se me hace incluso mejor espacio y ambiente Que el de granja Por ejemplo Sin embargo Este modo de juego No tiene Ni el Pack-a-Punch Ni las bebidas ¿Y por qué hicieron esto? No sé si saben Pero los mapas que tenemos Derivados de transit Estación Granja Son metáforas Son metáforas A los mapas que teníamos En Corbett y Warad War Y básicamente Esta es la metáfora Al primero En H.C. Era un tótem Donde no había ninguna bebida Y no había Pack-a-Punch Porque todavía no existían Y nada más teníamos La Reion como arma especial Lo que pasa Es que al hacer Esa metáfora Lo cual a mí Se me hizo un movimiento Tonto Ya que ponerle bebidas Y Pack-a-Punch Puedo haber hecho este mapa Mil veces mejor Y mil veces más rejugable Y eso que estuviera En este lugar Ya que Tienes que ser muy hardcore Para pasar Ronda 20 Así que es un mapa Con un potencial increíble Que definitivamente Fue desperdiciado Nada más Por hacerle a la mamada Por hacerle reverencia A otro mapa Que no vale ni dos pesos Nos toca hablar De supervivencia de granja No se equivoquen Con pena Estamos hablando Nada más Del modo de juego Que tiene solo Cuatro jugadores Aunque prácticamente No tiene ninguna diferencia En el mapa Cuando juegas pena La verdad es que La cantidad de jugadores Hace una experiencia Completamente diferente Y en este puesto Pongo la supervivencia De granja Ya que definitivamente Hizo algo mejor Que Busdepot Que prácticamente es Simplemente tener Las bebidas Lo cual hace un mapa Muchísimo más rejugable Que te dan Que con solo pensarlo Puedes ver alternativas El espacio Sinceramente No me gusta mucho Tampoco la ambientación Siento que puedo ser Un poco más Utilizada Una granja En el apocalipsis Y solo nos dieron Un mapa pequeño Que también como Estación deriva De transit Sin embargo El hecho que tengan Las bebidas Hace que este sea Un mapa que puedes Llegar fácilmente A una ronda 25 Divertiéndote más que nada Al mismo tiempo Siendo un reto Y no como un bus Depo Que sabías Que ibas a morir pronto También tenemos Una localización De caja Que nunca se mueve Tenemos un espacio Considerable Tenemos espacios Para hacer trenes De zombies Un mapa difícil En sí Sin embargo Que solo le faltó El pack a punch Para ser superior Bueno es el momento De barrio convertido Si así es Barrio es el nombre Que se le da La parte central Del mapa de Burry Del pueblito este Donde no podemos Entrar a la Casa de la bruja Ni ir arriba Y como pueden ver En el modo convertido Y bueno Este prácticamente Se me da Muchísima risa Porque no arreglan Ninguno de los errores De que ya habíamos notado Que tenía Cafetería convertido Y sobre todo Es que Tiene la skin Más Más sexista De todo Call of Duty Zombies Como el zombie predeterminado Y que es lo que pasa Y porque es que Barrio convertido Es mejor que Cafetería convertido Simplemente Por el mapa Que se emburre Hace que sea Un poco más dinámico La mayoría De las casas Están cerradas Sin embargo Aún así Hace que Puedes esconderte Un poco más Fácilmente No como en Cafetería Que nada más Tenías dos casitas Aquí hay Postes Aquí hay piedras Aquí hay árboles Las cuales Te pueden esconder Y hacer un poco Estrategia Mientras los zombies Te van persiguiendo El modo juego De armas Sigue siendo igual Terminas En la misma pistola Y sigues teniendo Que gastar Tres cartuchos En matar a un solo zombie Eso se me hace Completamente absurdo Que no vayan Intentando arreglar Un poco La formula del juego Y pues Realmente No tengo nada más Que decir Simplemente Que Que Convertido en Burret Es levemente Más disfrutable Que Cafetería Convertido Que pues De en sí Tampoco es mucho ¿Saben? Pues Afortunadamente No vamos a ver Nunca más Este modo de juego Hecho con las patas La verdad Es que Este mapa Lo quería poner De que Un poquito Más arriba O sea Más lejos En el video Porque acabamos De hablar De granja Sin embargo No puede ir En un mejor lugar Esta cochinada Bueno No es una cochinada Por algo Está Adelante De cinco mapas Sin embargo Lo que pasa Con el modo Pena De granja Además De que Ya casi No se encuentra Partida Que porque Supongo que Mucha gente No nos gustará Este Pero yo considero Que levemente Es mejor Que supervivencia Ya que El caos A mi Lo que me ama Del modo Pena Es que Hay tantos Jugadores Y que Hay esta Competición Supervivencia Es nada más Para la ronda Que tú Sobrevivas Sin embargo Por lo menos En el modo Pena Hay un final En el cual Puedes ganar Si la otra Facción Sea CIA O CDC Pues pierde También las facciones De la CIA Y CDC Los skins Ambos Son hermosos Por eso Le voy a dar Un poquito Más de puntos Y que Estás Compatiendo Contra Dos jugadores Vaya Que fue Algo Bastante Original Y una Muy buena Jugada Trailer De Black Ops 2 No solo Voy a tirar Mierda En este Video Sin embargo Ya todos Sabemos Que hay Dos Penas Mejores En este Call of Duty Black Ops 2 Y nos toque Hablar Ahora De pena Pero un Pabellón O sea Mobbed Donde básicamente Es nada más Las zonas De las rejas De las cárceles Obviamente No podemos Pasar Ni al patio No podemos Ir a La escalera De caracol No podemos Ir al techo Mucho menos No podemos Ir al muelle Y lo cual Hace bastante Interesante También el contexto Ya que se trata De un policía De ladrones Entre comillas Donde los ladrones Son unos tipo Jesse Pigmans Pirateados Sin embargo Aquí lo que hace Que este sea Un modo de juego Bastante notable Y que pueda Que a la gente No le guste tanto Mi opinión Y que ponga Este mapa Incluso más abajo En un puesto mejor Es que literalmente Tiene casi todo Tiene Yogernog Tiene Pack a Punch Tiene Double Tap Y otras bebidas Sin embargo Está también El regreso De Pitch De Flopper Que también Hace especial Este mapa Sinceramente Yo amo Lore de este mapa Son unos guardias Y un carcelero Que nunca habíamos visto Sin embargo Hablando de juego En sí También está Realmente muy bueno La única razón Por la que lo pongo aquí Es que definitivamente Modos de juego Como Incluso Pena Pero de pueblo Es mejor ¿Por qué? Porque yo sinceramente Valoro mucho El espacio Las armas de aquí También son buenas Son increíbles Sin embargo El espacio Vaya que a partir De una ronda 12 A partir de una ronda 15 Se comienza a complicar Mucho Y creo que este mapa Está diseñado así Para que sean partidas rápidas Y muera rápido Y es por eso Que Este modo de juego Hace que pueda ser Tan rejugable Y puede que le haya gustado Mucha gente Por esto Básicamente Este mapa Tiene pocas fallas Demasiadas virtudes Y vaya que es un mapa Que hay que reconocer Y ahora por primera vez En el video Vamos a hablar De un mapa completo Ya me van a empezar A funar Me van a linchar Fora mi casa Hoy no voy a salir Ni de pedo De mi casa Y el punto Es que nos toca Darte Newton Zombies Y vaya que hay que argumentar Porque yo sé que hay Unos mapas Delicados De transit Que no hemos visto Pueblo Y porque considero Que por ejemplo Newton es peor Que Pueblo Y bueno Vaya que hay Demasiados argumentos Y básicamente Y más que nada Es la distribución De espacio En este mapa Una breve sinopsis Nos entregaron El Newton De toda la vida De multiplayer Mítico Que se hizo Black Ops 1 Pero ahora con zombies Hizo caso A esta paja mental De los fans Ya que realmente Considero que Newton Tiene muy pocos Aspectos Aspectos buenos Como ya dije El espacio Las piedrotas Vaya que No sé cómo Pudieron hacer De un mapa Pequeño Que es Newton A un más Pequeño Y es que no solo eso Sino que lo hicieron Incluso molesto Hicieron que el único Lugar viable Para juntar zombies Sea en ambos Patios El sistema De Perth Sinceramente Es una pesadilla Intentaron hacer Este mapa Difícil Lo cual no es malo Sin embargo De maneras absurdas Lo bueno Es que tenemos Un poco de Cosas innovadoras Que no vimos En transit Como la LSAT La M27 O el power out De Firecell Sin embargo No se dejen llevar Por las apariencias No se dejen llevar Por las novedades Ya que sinceramente Pueblo es mucho mejor En cuestión De espacios Distribución de mapa Uff Y si hablamos De lo que fue Este Newton Zombies Para la historia Ay Dios mío Cuanto enredo Nos hizo Pena de barrio Así es Es el nombre Que recibe El modo pena Pero en el mapa De Burriet Ya sé que muchos Es más Ni siquiera sabrán Que existía O lo recordarán Porque Porque creo que Básicamente nadie Lo hace Porque ya ahorita Es prácticamente Imposible conseguir Partida En mod Supongo que sí Porque es un DLC Y es un mapa Aún más popular Que Burriet Así que por eso Siento que Este modo pena Está muchísimo Más olvidado Y otra vez Encontramos Las facciones De la CDC Y de Asia Combatiendo En este pueblito El cual Literalmente Lo tiene todo Y es casi casi El mejor pena Que hemos conseguido Nada más Compite contra uno Que ya saben Cuál es Y este mapa Uy qué decir Tiene Jugernog Tiene Tiene las cuatro Vidas principales También tiene Patada de Mula También tiene Pack a Punch Lo más principal Aún así También hay unas También hay unas Zonas que están Abiertas Si no me equivoco También está Leroy O sea Para que se den cuenta Que cosas realmente Se pueden Hacer en este mapa Y por último Están los construibles Ya hechos Literalmente Esta partida Literalmente Este modo de juego Nada más Para que te pongas A matar zombies Así es Los tres construibles Que es la sonda El ventilador Y también El Y también La asaltadora Yo sé que muchos No se acordarán Absolutamente De este modo de juego Yo no más Tengo algunas Pequenas memorias Y vaya que Es demasiado divertido Y yo para mi gusto También es cuestión De gusto Saben que Esto lo estoy haciendo Nada más Lo que me sale De los huevos Es que esta pena De barrio Es levemente mejor Que el de Mouth of the Dead Porque Como dijimos El espacio Es demasiado importante Y aquí literalmente Tenemos todo Para llegar a una ronda 50 Si es que quieres Le agregas Adrenalina Y esa competición Que tanto nos encanta Que nos gustaría Que regresara A Call of Duty Zombies Alguna vez Pero bueno Ya vamos a dejar de soñar Y darle Su merecido Puesto Número 9 Apenas Emburres Hablar de un mapa Demasiado polémico El cual Es sudado por muchos Y amado por muy pocos El cual Se ubica en el mapa De China Y es Die Rise Vaya que es uno De los peor recuerdos Que tenemos De Call of Duty Black Ops 2 En si mas que nada Tiene ciertos buenos Como obviamente Será esta gran arma Especial que tenemos En las manos Sin embargo Tiene algunos Puntos negativos Definitivos Como es el easter egg O como puede ser La verticalidad En el mapa Y en si el diseño El cual Realmente no estamos Acostumbrados Y realmente Teniendo este mapa No Aun así No nos acostumbramos También tenemos Muchas zonas cerradas Lo cual puede ser Un gran defecto En mapas En los cual Se trata De zombies Que te quieren Emboscar Y vaya que fue Un mapa Que realmente Tuvo demasiado Catastrófico Al punto De cambiar Director Al que sería El de Mob The Dead Y el de Origins Para adelante Es por eso Que este juego Cambio de estilo Por así decirlo A medio camino Y aun así Este mapa Tiene puntos buenos Los cuales Son demasiado Pagados por los malos Sinceramente Seguía arrastrando Los problemas Que tuvo Transit Parece que El director No entendió Que es lo que Queríamos Los fans Como tal Y sinceramente Die Rise Creo que fue Uno de los experimentos Más locos Y uno de los Que mayores Fracasó O sea Pensar que era Una persona Que nos trajo Moon Nos trajo Die Rise No sabemos Por qué La frase De muere Siendo un héroe Quédate lo suficiente Para terminar Siendo un tirano Se vuelve a repetir En algo tan Tan vinil Tan vinil Como desarrollar juegos Pero lamentablemente Es lo que pasó Die Rise La verdad es que Son tantas cosas Que ni quiero Contarlas Puedo afirmar Sin temor A equimocarme Que estamos Hablando Del mapa Más conocido Y famoso Que es diferente De Call of Duty Zombies Y de su historia Básicamente Tenemos un mapa Emblema Aquí Sin embargo Dejar de romantizarlo Con nostalgia Y nos daremos cuenta Que es un mapa Que vaya que peca De demasiadas cosas Eso no quita Que puedas Ser una gran partida Con tus amigos Y que realmente Si eres un jugador casual Puedes pasar un buen rato Sin embargo Analizándolo objetivamente Vaya que es un mapa Que se queda muy corto En comparación De otros Y que tienen muchísimos fallos Ya sabemos Cuáles hablamos La niebla Los monos El pack a punch La lava El camión en sí La distancia La historia inconsistente Y sin explicación El arma especial Los construibles El pack introducido El easteres La historia Vaya que son muchas fallas Lo cual no me permite Que lo pueda poner Si no me equivoco Este es el puesto número 7 Y un puesto justo Para un mapa legendario El cual dejamos de ver Con ojos de amor Y nos dimos cuenta Cuánto nos dejó debiendo Pero que quedará En nuestros corazones Nos toca hablar Del gran mapa De pueblo Ahora sí Pero espérate Todavía estamos En la versión De supervivencia Aquí tenemos El glitch Del aceite de bebidas Que es increíble Y vaya que tenemos Básicamente Todo lo que habíamos dicho Que faltaba En los otros mapas De boost de pot Y de granja Aquí lo tenemos completo Tenemos todas las bebidas Y tenemos El pack a punch Dios mío Tenemos dos aplicaciones De queja Y sobre todo Un gran espacio Sin embargo También tenemos La lava Lo cual hace que sea Un perfecto reto Divertido Complejo Donde estás a salvo Pero a la vez no Donde es fácil Hacer los trenes Pero a la vez Te puede quemar Un zombie Te explota Y te mueres Vaya que estamos Hablando de un mapa legendario Que el cual Vamos a abarcar Muchísimo más Cuando nos toca Hablar del modo pena De este gran mapa Pero Pueblo de supervivencia Te adoro Y ahora nos toca Hablar del grandísimo Mapa Y riquísimo De board El cual Vaya que tenemos Muchas cosas nuevas Y cosas de que hablar Tenemos la Paralyzer Tenemos la sutura Del mapa Que es bastante limpia Y sinceramente Un mapa Incluso demasiado fácil El easter egg Está medio complicadón Sinceramente Sin embargo Pues lo compensa Con la dificultad De este mapa Tenemos una gran bebida No es la mejor Pero aún así Tenemos Tenemos una innovación Y algo interesante Tenemos un lore Bastante extraño Y como un pinche Pueblo americano Va a estar en África Pinche jalada Y un concepto Bastante interesante De los vaqueros Los gringos Siempre soñan Con los vaqueros También tenemos La bruja De Burred La cual La cual Sinceramente Aumentó Más Misterio Y todo eso Pero aunque No haya apartado Mucho Y aunque este mapa No sea el mejor Vaya que es Bastante disfrutable Y vaya que es Muchísimo mejor Que los anteriores Mapas De los que hemos Hablado Es un mapa Que por lo menos Tienes que jugar Una vez en tu vida Tenemos también La cuestión De los super easter eggs El lado de Retrofinado De Maxis Vaya que es un mapa Que realmente Aportó demasiado Y que claro Que pudo ser mejor Definitivamente Pero sin duda Es uno de los mapas Buenos de Black Ops 2 Que tienen sus fallas Claro que si Como cualquier otro mapa Sin embargo En este Burred A comparación De Diaries Y Transit Son muchísimo más Las cosas buenas Y positivas Que las negativas Ahora nos toca Hablar del favorito Y el consentido De este canal Pena de pueblo Vaya que mapas Original Cuantas horas De niño Me hubiera pasado Jugando con mi hermano Y con mis brothers Que podes decir De este mapa Agregando lo que Estábamos comentando Este mapa Tiene absolutamente Todo Básicamente puede ser Tener 10 zombies En cada lugar Este mapa Sinceramente Va a Poner a prueba Tus habilidades Como somber Tenemos la caja En la cual Es una caja Pues bastante básica De Transit Proveniente de Transit No tenemos arma especial Pero lo que tenemos Puede ser la Mística Mustang Sali También tenemos La Raigun También la Raigun Mark 2 Y este mapa Vaya que es increíble Uno no se imaginaría Que un mapa Sumi puede ser tan bueno Siendo tan pequeño Y tan clásico Incluso Esta madre Es a veces Hasta más querida Que mi propio Transit Y como no serlo Si está todo sintetizado De zombies En un solo mapa Literalmente Este es el significado De Call of Duty Zombies Todo lo que tiene Este gran mapazo Luego también tenemos La cuestión De las cielas Que vaya que Está precioso Que mezclen Elementos De la vida real Con la fantasía Pero hasta un punto Luego me cago Lo que hicieron En Black Ops 4 Vaya que tenemos Todo completo aquí Y pues definitivamente Pena es mejor Que Supervivencia Porque tenemos Este combate 8 personas En una maldita Partida de zombies Dios mío Es lo que necesitábamos En Transit Para un mapa Tan gigante Y en este Aunque parezca Absurdo Parezca un mapa pequeño Para 8 personas Nos damos cuenta Que está tan bien Sintetizado Podrían haber Hasta 12 Y no había problema Es un mapa Bastante Disfrutable Bastante Rejugable Es una chula Hidería Este mapa Que pues me encanta A pena Porque tiene un final No nada más Que te mueres Y ya Así que Puedenme los comentarios Si llega hasta aquí Tú siempre fuiste Team CIA O Team CDC Y ahora nos toca Hablar del mapa Que cambió Call of Duty Todos zombies Para bien Estamos hablando De Gran Mod Que también Trajo lo mejor De los zombies O sea Los construibles Las armas especiales Una aura aterradora Trajo una explicación Del ciclo Todo bien hecho En Call of Duty Zombies Y también Mejoro algunas cosas Que sinceramente Mapas como Die Rise O Transit Habían hecho mal Como el hecho Nada más Llevar una pieza A la vez O también el hecho De que realmente No había objetivo Y sobre todo Que para el arma especial No tenías que esforzarte Y aquí Más o menos Tenías que Hacer algo diferente Tenías que armar El maletín De la Blundergap Sin embargo No es lo único Bueno que hizo Este mapa También está Absolutamente Todo el contexto Nos trajo A cuatro actores A cuatro actorazos Que yo en ese tiempo No conocía Pero ahora los valoro Que estén en un juego Y en un mapa Tan bueno Que les hayan dado Esta oportunidad Realmente se notaba Demasiado el amor Cuando os quisieron Este mapa Tantos detalles Tal vez no es un mapa Tan grande Tal vez No es el mapa Más lindo Tal vez no tiene Cuatro amas especiales Pero tiene tantas cosas Que la aportó Al A Cod Zombies Desde una bebida Que realmente es buena El modo Afterlife Que simplemente Quitó el estigma De que nada más Teníamos que ser humanos Comunes y corrientes Y que realmente Afectaría Y convertiría A Black Ops 3 En lo que fue Black Ops 3 Y sobre todo Por darle oportunidad A Jason Blondel Que fue la persona Que llevó en su espalda Todo Black Ops 3 Definitivamente Y no podía Faltar en el ranking En primer lugar Origins Y cualquier ranking Que haga cualquier persona Si al chen No pone este mapa Al chen Nunca Y no conoce Nada de Calvity Black Ops 2 Zombies Tenemos aquí No solo el mejor mapa De Calvity Black Ops 2 Sino el mejor mapa De historia Es que te lo juro Que no quiero ser una copia Todos los youtubers Dicen eso Pero perdón Es que es tan precioso No sé Como algo tan hermoso Tan perfecto Fue concebido Así Vino de cochinadas Como Transit Y como The Rise ¿Será que acaso Cambiaron el director A medio juego? No lo sé Pero el punto Es que este mapa Nunca sabremos Si Jimmy Selinsky O sea el director De Transit Y The Rise Hubiera hecho Algo similar En este cuarto DLC Supongo que es un misterio Sin embargo Vaya que Como quedamos En este universo Donde tenemos Origins Gracias a Jason Blondel Vaya que fue hermoso Es precioso Este mapa La verdad No sé como Empezar a hablar De los aciertos De este mapa Y solo puedo decir Que todo funciona Este mapa Por alguna extraña razón Aunque es algo Tardado de empezar Y es probablemente La queja más grande Que tiene Realmente nunca se vuelve Pesado No se hace tan pesado Como Shows of Evil No se hace pesado Como Shows of Evil No lo sé por qué Si hay veces Donde Intentamos replicar Incluso Dresden Dash Intenta replicar Más o menos Lo que Este mapa logró Sin embargo No lo logran A la perfección Como este Origins de Call of Duty Black Ops 2 El mejor mapa De zombies Y espere Espero En un futuro No lo sé Me da miedo Que los remastericen Feo Pero eventualmente Si quisiera Otra versión De este mapa Y bueno Chavales Espero que te haya gustado Voy a terminar el video Lo más pronto posible Para no llegar A los 30 minutos Porque luego Youtube Pues no se No le gustan Mucho los videos Largos Y pues la gente Tampoco Y sin más que decir Te amo No le gustan No le gustan